Amigos de la poesía y tú, tengan ustedes muy buenas tardes. Mil disculpas por las interrupciones. Ustedes saben que a veces los aparatos satelitales son un poco difíciles y podernos comunicar entre Lima y Piura es imposible. Estoy tratando de comunicarme con Enrique Quirós Castro y no he podido. Pero sí estamos con la gitana, como es ella, la poeta gitana que desde Roquetas del Mar, Almería, España, nos estamos comunicando con ella. Gitana linda y preciosa. Muy buenas tardes. Adivíname la suerte. ¿Qué no he podido hacer hoy? Son cosas, son cosas del destino. Pero yo sé que el pobre estará, estará el pobre engritado porque de verdad que él tenía mucha ilusión. Claro que sí. Me lo dijo una gitana y no le quise creer. Yo seguí enamorado de esa ingrata mujer. Pero, pero no llegó el día en que por fin ya se fue y volvió la alegría a inundar todo mi ser. Así es que, gitanita, me le hice la palma de la mano y así fue. A ver, estamos con María C.T., como todos la conocen, una gran poeta, una magnífica declamadora que hoy día nos va a alegrar la tarde con sus declamaciones. A ver, mi querida poeta de nuestra poeta gitana, ¿qué nos va a entregar en primer lugar? Bueno, esta noche vamos a dedicarle, será, a este gran señor, como es Enrique, ¿enrique, no? Enrique Quiroz Castro. Sí, Enrique, se lo vamos a dedicar al pobre, que seguro que estará malito de ver que no puede entrar. Sí, pues es. Una persona maravillosa que he conocido a través del teléfono. Sí. Pero de verdad que se le ve en el corazón, en la voz. Así es, así es. Bien. Bueno, es el primer poema para los niños y se llama Su guitarra de cartón. ¡Ah, caray! Sí. Entre sus tiernas manitas, un trocito de ilusión, una cuerda imaginaria, eran los ritos de aquel cartón. Horas y horas naqueando, después, con mucho valor, trepaban sillón más alto para esconderla mejor. Una noche de tormenta, el niño se levantó, soñando con su guitarra. Maldita sea la gotera que su guitarra mojó. Entre sus manos de seda, echan y con la beso. Lloró, de raiva impotente, tu padre se levantó. Y cogiéndole de la mano, con duras, así le habló. Tendrás tu guitarra nueva, más bonita, ya verás. Y en sus cuerdas latirás un corazón de verdad. El chiquillo, aquella noche, arrullado a la ilusión, soñaba con la guitarra y se olvidó del cartón. Aquella noche de reyes, con cuatro añitos no más, cogió en su mano un papel para poderse expresar. Mil garabatos por letras y por firma, lágrimas de corazón, pidiéndole al baltasar la guitarra de cartón. Allí, a los pies de su cama, junto a su viejo cartón, vio una guitarra caupa que su padre le compró. Abrió sus ojos de empate, que la cama se saltó. Y a tanta quiso acercarse para mirarla mejor. ¿Eres la guitarra mía? Gritaba con ilusión y temblando, aquel chiquillo en sus manos la copió. Su pasión por la guitarra, con los años más que vio, y en sus notas parecidas, que latía un corazón. Lloraba aquella guitarra, con éxito de su bordón, recordando con ternura su guitarra de cartón. ¡Qué hermoso poema, la guitarra de cartón! Bueno, vamos a empezar románticamente con esta dama y vamos a decirle. Nunca, nunca, nunca creí perderte y te he perdido. Al despedirte me dijiste, espera, y esperando vivo, y he vivido, y así esperaré la vida entera. Tal como tú volaron otro día, en dorado tropel, mis ilusiones. Y no han vuelto a su nido todavía, nada me queda. Está mi dicha trunca, y todavía aguardo en los balcones. Las golondrinas, que no vuelven nunca, de Federico Barreto, para ti. Adelante. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sigamos con María C.T. Vamos a ver. ¡Qué mano a mano más bonito, por favor! No, era con mi hermano, Piurano, Enrique. A ver, yo me escucho con mucho eco, ahí se escucha bien. Sí, yo te escucho muy bien. Aquí se escucha con eco, vale. Ser tu amante. No quiero volverme, lo toca, por tu forma de querer. Ven y no corden mis venas, cuando deciden me embrague. Me tomas, después me dejas, me quemas, después ya ves. El hielo escarcha mis venas, por tu manera de ser. Y clico por la maraña, del fuego de tu pestán, para adentrarme en tu fuego, aunque se funda mi alma. Quiero envolverme en la hora, de tus brazos de corazón, y navegar por el río, que tus venas siempre traen. Tu amor se eleva y se arrastra, como las zonas del mar, quien fuera su blanca espuma, para poderse abrazar. Y adentrarme, maraventro, sin miedo a la inmensidad, entre la sal y la marina, y ser tu amante una vez más. Ya ves, el cariño es ciego, pero no importa. Yo sé, que entre las negras tinieblas, siempre te divisaré. ¿Qué importa volverme loca, por tu forma de querer? Si te vas como las zonas, en la orilla te esperaré. Te contaré bajito, si me quieres escuchar, que el murmullo de las zonas, trae suspiros de corazón. Qué bonito, y yo te voy a decir, después de tu traición, no he vuelto a verte. Te ocultas porque temes que algún día, exclame en alta voz para perderte. Esa mujer que pasa, ha sido mía. No temas nada, soy hidalgo y fuerte. Y en mi honradez de caballero, fía, guardaré tu secreto hasta la muerte. Antes de divulgarlo, moriría. No seré yo, que fui feliz contigo. Quien salpique de lodo tu semblante, tendrás el desengaño por castigo. Algún día, llorando como loca, me llamarás a grito, y tu amante, las manos viles, la pondrá en tu boca. Para ti. ¡Olé, olé, olé! A ver, ¿qué viene ahora? Madre mía, por favor, qué maravilla. Vamos a ver, voy a cambiarle un poquito del amor, y vamos a hacer un hermoso homenaje a tantas artistas que pasaron por la historia, y que aquí dejaron su huella. En este homenaje, nombro a muchas artistas de nuestra tierra. Vamos a ver si nos sale. Dice así, la copla, la copla, sol de Andalucía, que alumbra sin testar. Copla, semillas del fin, aquí, en mi tierra enraizada. Copla, que cruzó los mares, en boca de la tiquete. Suspiros del alma mía, de aroma intenso a claver. Miedo, tengo miedo, no comprendo, Marifé, si defiendes cual la loba, la copla con tu saber. Se reviste en la mare, el eco de una canción, la niña de puntombría, gracia monte en la bordón. Que no, que no morirá la copla, aunque se fue Caracol, la salvadora en la gloria. A la dola le cantó, ay, pena, penita plena, sorbellino de color. Nadie, crució con más gracia, los plecos de su manzón. Que la copla, no es moneda, que con el tiempo cambió. La copla, siempre solera, en bruto, duende y valor. La majestad y el tronillo, el sombrero cordobés, la bisaca y el desacán. Estrellita, cántame, el marinero de luce, no está solo en alta mar. La pantoja, preña el aire, como ruiseñora errante, con suspiros de coraje. Como las alas al viento, su alma al cielo se levó. Rocío la chiquionera, arte de un brujo español. Mi copla, con los ronzales, dejarla que venga y vaya. Está llorando a canales, con farina y barterrama. A todas las flores del campo, a Delfa su otro cantó, recordando a aquella mare, cuando a un perro le cantó. Allá, por tierras lejanas, la copla se engalanó. Un excedente la lleva, muy dentro del corazón. Y le canta a su bahía, a su alcazaba, a su mar, Manolo es copar. La copla, la copla no morirá. Viva tu gracia torera. Príncipe, siendo taler, canta mi cani morena. El toro rueda tus pies. Mi señora de la copla, que frío moro al cantar. Y Ana Navarro lleva, en sus venas, el complar. Y dicen, y dicen que ya la copla se fue, pa' no volver más. Si aquí brotó su raíz, mi tierra está perfumada. Copla, girones del alma. Copla, que llora un querer. Copla, en la voz de Mayena y de Rosita Ferrer. Cántale, Julia Contreras. Canta las olas del mar. Que mi roqueta en la bella, se persuma de azar. Qué hermoso poema. ¿Es de tu autoría? Sí. Ah, ya. Y dime, ¿cuántos poemas de tu autoría tienes tú grabados en tu disco duro, en tu mente? ¿Por qué te he escuchado declamar muchos poemas? Pues, en la cabeza llevo unos cuantos. Llevo unos cuantos. Hasta que no falle un poco la teta. Estas que son nuevas y no las tengo todavía tarareadas un poquito. Pero con mi cabeza llevo unos cuantos. Como esta que voy a decir ahora. A ver. Cuando usted me diga otra, porque me ha gustado mucho. Adelante, adelante. Adelante, mi querida gitanía. Adelante, mi querida gitanía. Vamos a ver. Esta se la vamos a dedicar. Madre mía. Qué gran persona. Y qué gran cantador. Los mejores están en la gloria. Se la vamos a dedicar a Juanito Barberrama. No me dirás que no lo conoce. Sí, por supuesto. Y dice así. Torre del mar. Ya regresa. El inicio. Con un lucero. Para alumbrarte mejor. Su cuerpo inerte abrazado. Por su bandera y su honor. Hoy, Juanito desde el cielo. Temblará de la emoción. Hasta que el sombrero mare. Alma parecía tener. Aferrándose a su cuerpo. Clemencia pedía a él. Llévame contigo al cielo. La gloria. Yo quiero ver. Contigo sentir la tierra. Y tus fatigas pasé. Como una loca demente. Dolores quiere pensar. Que son peleas de broma. Se fue. Pero volverá. Dos pilares en la tierra. Tú no supiste dejar. Del monumento del cante. Que supiste levantar. Juan Barberrama. Tu semilla. Y tu sobrina sin par. Heredaron tu solera. Va a poderte recordar. Trina. Jiguero un lamento. Que el ruiseñor. Se durmió. La copla. De negro luto. Que el cante grande templó. Quejío de la guitarra. Llorando por soleá. La taranta minerita. De luto. La vi pasar. Legado dejó en la tierra. Para el que quiera aprender. Maestro del cante grande. De la copla. Tú el de fue. Ay. ¿Quién pudiera. Aquí en la tierra. Una ventana correr. Y ver. Cómo llega el cielo. Y le reciben a él. Suenan campanas de gloria. Porque Farinas le cantó. Y mirándole risueño. Una fiesta le mostró. Ya se escucha la guitarra. Y camarón al compás. Carmen Amaya descalza. Llorando por soleá. En una nube de rosa. La faraona bailó. Y caracol con solera. Una zambra le cantó. El pescaíla celoso. Su pañuelo le plantó. Y al compás de aquella rumba. A su lola se llevó. Silencio. Silencio. La macarena. Sus lágrimas derramó. Fue Juanito Valderrama. El emigrante cantó. Cántalos cuatro puñales. Valderrama. Cántalo. Que está llenita la gloria. De toreros con valor. Hermosísima. Qué hermosa. Eh. Elogiosa. Poesía. La que hace nuestra María. C.T. Nuestra. Poeta gitana. En ese. Hermoso. Poema que nos acaba. De leer. Qué lindo. Qué nos vas a regalar a continuación María. Bueno. Ahora vamos a ir. Con los toreros. El otro día le dije. Un poema. Que era dedicado al chillo. Ajá. Pues. Hoy se lo vamos a dedicar. A Manuel. Díaz Cordobés. Hijo. El cordobés. Muy bien. Magnífico. Al hijo. Ah ya. El gran. El hijo de Manuel. El guillo. Que es torero. Muy buena. Y dice así. Cuatro pases le da el toro. Y como rosas los oles. Van bordando su capote. Dentro de aquel redondé. Se siente. Duende y troneo. Con la montera a sus pies. Ni la mira de reojo. Aunque cayera al revés. Y desafía la muerte. Poniendo al público en pie. Manuel Díaz. Manuel Díaz. Torbellino. Embrujo de Andalucía. No dejes que ese torito. Te lleve la enfermería. Va dibujando la arena. Con el salto de la rana. Y se confunden los soles con la garganta racala. Desafiando la muerte. Este bravo cordobés. Coge al toro por los cuernos. Y su frente. Me llané. No juegues. Flequillo de oro. Mira. Que el torito es bravo. Y va mirando tu cuerpo. Y la arena va escarbando. Capote de grana y oro. Alégrate que ha nacido. El mejor de los toreros. Con su gracia y señorío. Ay, toro. Torito bravo. No me salgas traicionero. Que está rezando su mare con sus ojitos al cielo. Un paso doble, torero. Quiero hacer pa' tu figura. Porque tu sangre, torera. Merece la gloria pura. ¿En viste? Torito bravo. Que hasta el albero presente. Que está pariendo la tarde. El torero más valiente. Tarde torera que recuerda. A toreros de tronío. Que en forma de lucerito. Un parco anelegido. Está brillando en el cielo. Con más destello que luz. Con la fama de un torero. Tan valiente como tú. Que bien. Magnífico. Hermoso, hermoso poema. Dedicado a uno de los cultores de la fiesta brava. Qué bien. Ahí en España, al menos en tu zona, se siguen llevando a cabo las corridas de toros últimamente. Sí, pero ahora no, porque ahora estamos con esto del piruete, no se puede hacer nada. Pero que sí, aquí hay una gran plaza de toros que se ha hecho nuestro alcalde, Graviela Más. Y es la maravilla de Roqueta. Claro. Allá la fiesta más que tiene más relevancia es la Feria de San Fermín, ¿no? No, aquí no. Bueno, aquí en las ferias, las fiestas de Santa, de la Virgen del Rosario, la Santa Ana, todo eso. Fiestas locales. Pero vaya que cuando empiezan las corridas de toros es cuando es, no es en otras fichas. ¿A ti nunca se te ha venido en la mente hacer lo que hacía Conchita sin Trump, una dama que toreaba muy bien? No, don Víctor. Yo me pongo a ver los toros porque me gusta verlos. Pero no sé cómo acabo con los pies en lo alto del sofá. O sea, tengo los pies en el suelo y no sé cómo acabo con los pies en lo alto del sofá. Me da miedo, me sufro mucho. Pero reconozco la valentía de los toreros. ¿Quieres ingresar a la pantalla ya tú para torear también? Atrevida eres. Muy bien, hombre. Si hubiese sido varón, hubiese sido torera. ¿Un hombre? No, 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 no. Los toros de lejos. Yo al toro lo quiero. No el que enviste, sino envisté. En un buen envisté. Así es, bien. Hay toros, hay toros que también, o sea, vamos a ver. Yo no comprendo esos sitios donde anuncian anticaurinos. Vamos a ver. Yo lo comprendo, a todos lo comprendo. Pero no dejo de comprender que un torero tiene mucho valor a enfrentarse a un toro. Y un toro también se le puede indultar por ser un buen toro. Pero lo que no comprendo es que la gente desee la muerte a un torero. Eso no. La persona no es un animal. Bueno, ahora, ¿qué nos vas a regalar, María C.T., la poeta gitana? Vamos a hacerle otro homenaje a Camarón de la Isla. ¿Le gusta el flamenco? ¿Qué es eso? El Camarón de la Isla, ¿no lo conoces? No, no, no. ¿Cómo es? A ver. Vamos a ver. Camarón de la Isla, imposible que no lo conozcan. Sí, el Camarón de la Isla era el mejor cantador. Ah, te refieres. Ya, yo que creí que te referías al crustáceo que hay en los ríos. El Camarón. Bueno, pues aquí en el poema se va a dar cuenta un poquito de quién era Camarón. A ver, vamos. Y dice así. A su madre de Camarón le llamaban La Negra. Y dice así. La Negra parió un chiquillo y le apodó Camarón. Su nana fueron los tangos que su madre le cantó. Mamó el cante Camarón. Por eso desde la cuna, en vez del niño llorar, gritaba con más fragudas. Cuando escuchaba su llanto, su madre Juana decía, este niño va a cantar por taranto y burlería. La bandera de su cante, hasta el cielo se elevó. Ya no habrá quien la derribe, porque fuiste el mejor. Ay, Camarón, Camarón, gitano de pura raza, llora escribiendo el poeta. Tiembla al sonar la guitarra. No llores, chiquitas tú, que él te mira desde el cielo y en sus pensamientos lleva mis niños que yo más quiero. Ay, Tomatito, tus manos, que acarician el bordón. Da que gíos la guitarra, llorando por Camarón. Despierta, Carmen Amaya, que ya llega Camarón. Terremotos en el cielo cuando descarre su voz. Al cielo vas, Camarón. Al cielo, pa' toda la vía y nos dejaste aquí. Tu cante por burlería. Descansa en paz, Camarón. Orgullo de los gitanos. Aunque tu imagen se fue, tu voz sigue resonando. Con lágrimas de sus ojos le están haciendo un rosario. Parrita, Potito, Paco de Lucía y toditos los gitanos. La bandera mediasta ondeaba en el balcón. Y el pueblo entero te aclama. No te vayas, Camarón. El Camarón. Era un gran cantante. Qué lindo. Sí. Un flamengo que cantaba divinamente. Muy bien, muy bien. Sí. Qué precioso tu poema referido a ese gran personaje como fue Camarón. A ver, sigamos gozando de tu poesía tan hermosa. Bueno, este se llama Dulce Veneno. Tenga usted por cuenta que le estoy leyendo poemas que todavía no están editados. Están para mi cuarto libro. Pero aquí los vamos a estrenar. Son primicias, primicias. Sí. Laberinto en mi destino. Llega de amor me perdí. Ya no encuentro la salida de este amargo sin vivir. Cómo decirte te odio si estoy muriendo de amor. Cómo enfrentarme a tus ojos si como dos toros fieros me apuñalan la razón. Cómo negarme a tus besos. Dulce veneno hay en ti. Estoy queriendo en silencio y sin ti no sé vivir. Hasta con mi misma sombra a solas hablo de ti y le pregunto bajito. ¿Por qué te alejas de mí? Soy arroyo de agua clara donde se sacia tu sed. Donde se pierde mi cauce sin el mar de tu querer. A cara y cruz la moneda. Juego y me da la razón. Me dice que estás fingiendo con mi pobre corazón. En mis manos temblorosas una margarita en flor. Sus pétalos no los rozo por si me dice que no. Y hasta acaricio su tallo con mis lágrimas de amor. Y le pregunto bajito. ¿Por qué perdí la razón? Magnífico. Muy lindo. Muy lindo poema. Que hasta le dice clarito por qué perdí la razón. Qué lindos los poemas de nuestra invitada María C.T., la poeta gitana. A ver, sigamos deleitándonos con su poesía. Bueno, esta para todos los poetas, para que no muera la poesía. Así es, bien, sí, poesía. Oye el eco de su voz. Poeta, dueño y señor, del más divino tesoro, el sentimiento que nace, luz y color a tanto. Es tan bello ver nacer un verso sano y sincero que quiere preñar el aire de olor intenso a Romero. Pero que llega hasta el alma y lo siente palpitar porque guarda la nostalgia de una noble realidad. El verso es cual mariposa con su divino color que se posa allá en tu pecho para lucir su esplendor. No tiene nombre ni apodo ni lo puede descubrir lo que siente un ser humano cuando se suele expresar. Y al recitar aquel beso, oye el eco de su voz como campanas que suenan por el verso que nació. Poemas, que veis la luz, no tengáis miedo al andar. El sentimiento, haya el camino para nunca tropezar. Muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso tus poemas. A ver, sigamos deleitándonos con la poesía de nuestra poeta gitana. Vamos a ver. Desengaño, esta es de desengaño. Amor y desenganño, vamos por ahí. Que si amor de contrabando. Por mi loca juventud, vivo triste y amargada, yo creí que era el amor lo que a mi puesta llamaba. Se hizo dueño de mi cuerpo, pero no del corazón. Y cerramos con un lazo la locura sin amor. Esposo, ya tengo esposo. Jamás la llama brotó. Y me sentí, cual paloma, prisionera sin ratón. En un mundo... Sin pensarlo me encontré. Y mis quince primaveras marchitaban a sus pies. De pronto, vi los luceros que me dieron rescandor. Y se alumbró mi destino con la llama de otro amor. No me importa que murmuren con la lengua de cuchillo. Que si amor de contrabando. Que si yo tengo a marido. Abrazada la almohada, yo tu nombre repetía. Y por fin, mi dueño supo lo mucho que te quería. Me hizo repetir tu nombre. A golpes, enloquecido. Y con milagros sangrando. Le dije que tú eras mío. Jamás la llama brotó. Si tanto tú me querías. ¿Por qué gozaste de mí? Si nuestra llama no ardía. Nada me importa la gente. Ni las lenguas de cuchillo. Que si amor de contrabando. Que si yo tengo marido. ¿Ves? Qué hermoso poema. A ese poema nosotros le diríamos. Eres enigma que no tiene clave. Te distingues de todas las mujeres. Nadie puede saber si odias o quieres. Sobre tu pecho hay que escribir. ¿Quién sabe? Tienes algo de fiera y algo de ave. Un día besas y otro día y eres. ¿Qué ambicionas? ¿Qué esperas? ¿Qué prefieres? Tanto misterio en la razón no cabe. Yo quisiera olvidarte y no te olvido. Desearía con ansias aborrecerte y nunca nadie es como a ti he querido. Gozo al mirarte y no quisiera verte. Eres mujer, mi fruto prohibido. Me das la vida y a la vez me das la muerte. ¡Olé! ¡Olé, olé! María CT, adelante. ¡Qué gozo esta noche! ¡Qué gozo! Bueno, ahora una dedicada a mí. A ver. ¿Cómo es? La poetisa gitana. Y dice así. En un mundo de ilusiones con destellos de alegría de la vida enamorada y mi gozo la poesía, me siento reina y señora en mi humilde y viejo hogar, pluma, lápiz y papel en mi fortuna acabar. La experiencia de la vida, con orgullo reflejé del anciano, de aquel niño, de una rosa, de un querer. Mi relá es escribir con un fondo sin igual. Son mis hijos con su pueblo. Cinco luceros sin par. Como una reina gitana, a raudales repartí mi cariño a los ancianos, que lloraban junto a mí. Y ahora soy rica, señores, pues me dieron recompensa. Ellos sienten ganas de ti. Y atrás quedaron sus pecos. Arama, hermosa, hermoso poema en la voz de la poeta gitana, nuestra María C.T. A ver, síguenos deleitando con tu poesía. Bueno, ahora voy a contar también aquí una cosita, vamos a ver. A ver, a ver. ¿Cómo quiero estar de mi vida loca? ¿Qué me ha tocado vivir ahora? María, 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 por si acaso, por si acaso, nadie nos escucha. Eso me pone más joven. Nadie nos escucha. Habla nomás. Conmigo, una señora, una, ¿cómo se llama esta que han tenido películas? A ver si te lo digo. ¿Una productora? Ajá. Ajá. Paloma Zapata. Se puso conmigo en contacto a través de María de Pascual, su secretaria. Porque habían leído un poema mío dedicado a una gran bailadora, como es La Singla. Ah, La Singla. Y... La Singla. Y entonces, pues, me dijeron que si quería colaborar en una película que se le iba a hacer ahora, en enero, por causa del coronavirus, pues está todo parado. Pero será claro, claro que voy a hacerlo, aunque sea un poco ya ancianita, pero eso me va a dar mucha vida. Y más para gran artista que es. Y te voy a decir solo un trocito del verso que diré en la película, porque no la voy a decir entera. A ver... Y dice así... Entre ragueos de guitarra y unas palmas al compás, brillan ojos de aceituna bajo la luna dorada. La diosa hoguera, cual rito, al cielo quiere alcanzar, iluminando al gitano en su lento caminar. Brazos morenos que rompen el aire, mientras va bailando descalza en el valle. Y cual brisa mueve su firme escadera y siente que un dulce aliento la envuelve, la besa. ¿Quién rosa tu cuerpo? Gitana morena. ¿Quién pone en tu cara la rosa más bella? Y la luna grita, recerosa de ella. Yo, yo sería más bella, cerca de una hoguera. Para la gran singla. Muy bien, magnífico. Para la película La Singla, ¿no? Qué lindo. Magnífico, magnífico. Qué hermosa poesía. Dime, María, tú, en tu familia, ¿cuántas hermanas son? Once. Once. ¿Tú qué número eres? La tercera. Tercera. Y también hay otras de tus hermanos, hermanas que practican la poesía, escriben. No, yo he sido la oveja negra de la familia. Todos cantan y bailan, se dedican a la canción y yo, por ser gitana, he salido poeta. Bueno, eso me dice la gente, que soy poeta. Muy bien, magnífico. Yo también lo digo. Una poeta gitana que hoy día nos está encandilando con su poesía. Qué hermosa. Muy bien. A ver, sigamos escuchándote. Pues, no sé, vamos a ver. Arrecifes, mil potales. Qué bello irá atardecer, junto a la orilla del mar, oyendo gemir las olas con suspiros de coraje. Ay, ¿quién pudiera, quisiera, ser alga dentro del mar y enredarlo entre mi peso para su amor despertar? O hacer nube el pensamiento para que llegue muy lejos y poder cruzar los mares de sus ojos y quitero. O tocar aquella línea que la llaman horizonte, o llamarte a puro grito. Pero tú no me respondes. Soñé tantas cosas bellas junto a la orilla del mar que las olas me ofreciían. De espuma, un ramo de azahar, envuelta en brisa marina. Aquel sueño me entregué y llegué al fondo del mar, sin encontrar su querer. Arrecifes, mil corales, estrellitas en el mar. Yo creí que estaba cerca para poderlo alcanzar. Jamás encontré la dicha, pues mi sueño despertó. Me lo robaba la ola que en la roca se estrelló. Yo no te martigo, hola, pues me supiste salvar. Yo fui un barquito velero a punto de naufragar. De naufragar. Qué bonito barquito velero a punto de naufragar en la voz de María C.T., la gitana de la poesía. A ver. Vamos a ver. Vamos a dedicarle a aquel angelito que hoy está seguro viéndonos desde el cielo, como era aquella niña. Homenaje a Anabel Segura. El mundo entero su nombre en plegaria repetía, pidiendo con gran fervor, que vuelva sana algún día. Anabel, rosa temprano, quien te apartó del jardín, quien pudo cortar tu rosa y a tu cara de amapora le puso el blanco marfín. El mundo entero en tinieblas, en silencio sepultar, roto con la voz maldita que la supo secuestrar. Y su voz, como un puñal, en el pecho se clavaba, quedando abierta la herida cuando Anabel soñozaba. Ay, Cristo de los gitanos, ella siempre te rezó, ella, al contemplar tu imagen, lloraba de la emoción. Envuélvela con tu luz y en su alma angelical, ponle un altar en el cielo, que en la tierra es coronada. Sí, con corona de espinas, Anabel va a coronar, siendo buena, pura y virgen, como Dios crucifica. Seguro que allá en el cielo hay un coro angelical, diciendo, Gloria, Anabel, aquí segura estarás. Magnífico, Anabel, ¿no? Este, a ver, uno de los poemas, pues, que María C.T. siempre nos regala en las redes, muy hermosas, que los declaman muy, muy bonitos. ¿Nos podrías regalar uno de ellos, de tu repertorio? Vamos a ver. Las horas del mar bravillo. Las horas del mar bravillo. Emigrante a Buenos Aires, y dejó su corazón, encerrado en la promesa de aquel triste desamor. Han pasado varios años, ella espera junto al mar, el murmullo de la sola, le dice que volverá. La noche extiende su manto, y la luna besa el mar, una escarcha de rocío, quiso su alma inundar. De su idilio fue testigo, la lunita enamorada, de sus noches de locura, de su triste soledad. La hora del mar bravillo, con blanca espuma de nácar, van tiñendo su cintura, como la novia más guapa. No tuvo miedo del mar, y en las horas se enredó, era más fuerte el torrente del recuerdo de su amor. Su frágil cuerpo ya inerte, en el regazo del mar, como una novia de blanco, de espuma a un ramo de azahar. El emigrante regresa, junto a la orilla del mar, desafiándolo a solas, y la luna enamorada. Si yo pudiera la mar, de un sorbo la verbetía, si llorando yo pudiera, en sal la convertiría. Y tú, luna enamorada, tú que fuiste el testigo de un amor sin falsedad, tú que viste en mi desvelo, ¿por qué los celos le das? Las olas del mal bravillo, con blanca espuma de nácar, cambiaron su desprestado, y arrastrando sin aliento, se quisieron ocultar. ¡Qué bien! Se quisieron ocultar, dice. Magnífico. Hermosa la poesía de María. A ver, ¿qué nos regala María C.T. la gitanía? Nos vamos a decir muchas, que la gente se cansa. A ver, uno de los... Y más que no tenemos fondos. Este María, uno de los fondos de nácarra ni nada. Que te lo sepas de memoria, a ver, para escuchártelo así. ¡Ja, ja, ja! Que me lo sepas de memoria. ¡Claro! Bueno, vamos a decir un poema de memoria. Se lo vamos a dedicar. ¿A quién le dedicamos un poema ahora? A la niña de la Puebla. Parece ser que dice algún poema de... Dice un poema de la niña de la Puebla, para no repetir. No, no, no he habido. Bueno, dice así. La niña de la Puebla fue una buena cantaora. Y además, era ciega. Era una gran cantaora. Y ya está en la gloria. Dice así. Desde la tierra a la gloria. Florece un bello jazmín. Para que pase la reina. Su cante se queda aquí. La reina del cante puro, del son y de buen compás. La que derramó del alma, quejío por soleá. Ella, que el sol le negó su luz y la luna sus resplandores. Y para extinguir la flor, aspiraba sus olores. En un mundo de tinieblas, envuerta en este existir, un ángel de lazarillo la acompañó hasta el morir. La medalla de la bella Sarte, la guarda su majestad. Porque unas manos divinas ya no la pueden rozar. Se fue, se fue sin pena. Pero a la gloria, porque por fin lo logró. Ver con sus ojos marchitos, la luz de un gran resplandor. Era el premio a su figura, a su talento y valor. Dios le daba la venda y la gloria le mostró. Federico García Lorca, orgulloso la besó y le dijo muy bajito. Mis versos, mis versos te serán tu canción. Las palomas de sus manos ya no tendrán que buscar en el blanco del papel. Un verso de amor y paz, al tablao de la gloria. La niña a la puebla va y la lola a Torbenino. A todos quiera avisar y con su gracia divina se dirige a su señor. San José, buen carpintero, prepara el cielo, mi Dios, que va a retumbar la gloria con ecos del corazón. ¿Ven ahí? Qué bonito, qué bonita historia de la niña. Bueno, a una niña también, ¿qué podríamos decirle nosotros? Por ejemplo, le diríamos, sobre el polvo de qué calle, bajo el sol de qué camino, como un reto a tu destino. Tu figura vagará harapienta indiferente al decir de mucha gente por tu risa sin sentido. ¿Cuántas risas oirás? Pobre ser indiferente, triste héroe de una historia, ambiciosa de una gloria que buscaste en mi amor. Ay, yo te quise y hoy te hallas dando tumbos por la vida con tu mente enloquecida, con tu llanto y tu reír. Pobre ser indiferente, palomita de alas rotas, hoy tu presencia se agota con tu largo caminar. Yo quisiera, yo quisiera compartir tu triste suerte y antes que venga la muerte, echarme a andar junto a ti. Porque mi alma, con su ilusión ya perdida, por más que quiere, no olvida, por más que quiere, no olvida, que enloqueciste, que enloqueciste por mí, para ti. A ver. Olé, olé. Olé, olé, sigamos. Qué guapo. Vamos a ver. Oye, mira tú, Gacho, que te crees en mi rival y que por mí llevas hijo una espinita clavada. Mira, Gacho, llevas puesto sombrerillo pinturero y gabardina trazada y del brazo llevas hijo una serrana jucada. Pa' meterme a mí los tacos de que me vas a dejar. Cuando por la calle abajo ya verán a mi gacho. Va con la jucada y gato. Ay, mi pena, ay, mi dolor, que soy yo la que llevo la espina en el corazón. Y sin pensarlo dos veces, mojo las manos en agua y las paso por mi farba porque de tanto sufrí se me habían puesto arrugadas. Cojo una rosita fresca cultivada para mí y me la pongo en el pelo. Imagínala, así. Y me caía tan graciosa que me olvidé de ponerme en la boquita carmina. Con toda la gracia del mundo yo pasé junto a su vera por no mirarme a los ojos porque morir se pudiera miraba la rosa fresca prendida en mi cabellera. ¡Bravo! A ver, yo, yo me entregué a tus brazos loco, loco, loco de amor y lleno de ternura. Mas cuando siente el latido de tu pecho fue tanta mi ilusión y mi locura. Yo te juro, María, que cuando muera y vayas tú a buscar mi cruz al campo santo, le encontrarás entre arbustos y follajes y de flores cubiertas como un manto. Las que en mi pecho hayan florecido para tu blonda cabellera, elige. serán los versos que cantar no pude las canciones de amor que no te dije. Para María, sete. A ver, que viene de allá. Que me encanta, que me encanta escucharle. Bueno, esta noche voy a dedicarle a ver si tengo valor. Un poema a mi padre del alma que ya no está con nosotros. Mi padre era un hombre querido por todo el pueblo, por dondequiera que iba. Él solo sacó adelante once hijos a fuerza de sus sudores. No tenía ni una moto ni un coche y en una alquilla la colgaba en su hombro y ahí echaba su herramienta. Cruzaba ramblas, montes, se le hacía de noche, dormía en cualquier sitio. A lo mejor un día no traía nada, pero a otro día traía paume. mi padre tenía unas manos de oro. Trabajaba en la fontanería, en los relojes, en las máquinas de coser y nadie le enseñó, pero él supo sacar adelante a sus once hijos y ahora está en el cielo con tanta falta que no hace. Y dice así, que bonito suena padre en cualquier boca cristiana. ¿Has pensado tú algún día en que no lo pudieras nombrar? ¿A quién le dirías tu padre con tanta sinceridad? todo lo da sin pedir. Solo nuestra salvación no te sabe regañar, solo al mirarte comprendes lo que te quiere explicar. Una sonrisa sincera en su boca encontrarás, no te engañes, es el premio, palabras no te dirá. Una prole tú formaste con once hijos que viven a fuerza de tus sudores por camino y carriles. Hoy viven más descansados, pero el paso de aquel tiempo en tu frente se ha clavado. Tu hombro no tiene boca y no nos puede explicar el daño que tú sentiste con una arquilla cargada, portanero, electricista, mecánico y relojero, aunque nunca lo estudiaste. Le dan lección al primero. ¿Qué sería el barco sin capitán? ¿Qué sería un coche sin conductor? ¿Qué seríamos nosotros si no faltara el timón? hermoso, hermoso, María, te entiendo. Uno no puede hablar de los seres a los que uno ha amado sin poder resistir que la voz a uno se nos quiebre porque es de todo ser humano amar aquellos seres que dieron toda su vida por uno lucharon aún no pudiendo como dice un día venía sin nada otro día venía trayendo para un mes pero así se porta el hombre para poder sacar adelante a esos hijos que crecen van creciendo y es el orgullo del padre bien a ver vamos a a darte un poema de un de un giro de repente un poquito diferente porque en la vida hay el amor hay el desamor hay los grandes romances como también hay las grandes decepciones hay las cosas altas como las cosas bajas y todo está mezclado en esta vida como dice el tango así es bien vamos a declamarte este poema que dice así el indio mamani no conoce el miedo hecho en el silencio de punas y pampas conoce el misterio sonoro del viento el sol de los andes le marcó un tatuaje en su piel cobriza y en sus ojos negros se divisa el odio de raza mestiza su abuela fue ñusta princesa peruana que un día cayera rendida a los brazos de algún español capa castellana convertida en poncho abrigó el más grande secreto de amor el indio mamani camina derecho si es como una lanza clavada en el pecho de punas y pampas si es como una flecha disparada al viento que zumba en su rumbo con la furia loca de su sentimiento ¿dónde está la hembra que le diera un beso? ¿dónde está la chola que mintió en su boca? la sangre le sube despacio despacio y un torrente inmenso le rasguñe en el alma la quería tanto por ella mamani regaló tres vacas el toro el ternero y hasta cinco cabras que le regalara por guapo el bichero por ella mamani construyó su rancho sobre la colina más alta del valle por ella el trigo se fue madurando y el maizal temprano reventó en aroma por ella mamani se sintió romántico tan apasionado que hasta le hizo coplas con sabor a huayno por ella al trabajo por ella al silencio por ella la pena de ser cada día peor que un esclavo si el patrón a veces le daba un guascazo bien que se aguantaba y cerraba los ojos igual que un perro y no se quejaba pa' que no dijesen que era un indio flojo que era un cholo vago ayer ayer muy temprano volvió de la siembra mejor no volviera hubiese querido quedarse tirado escupiendo baba como una culebra cuando llegó al rancho olió la tristeza sintió la desgracia rondándole el alma como un ángel negro al abrir su rancho encontró a su amada y el hijo del patrón del amo besándose en el suelo como dos basuras le dio tanta rabia que de un solo golpe lo dejó tendido pa' que no dijesen que aún le sobra sangre limpió su cuchillo con su propio poncho y escupió entre dientes la palabra perra perra salió muy despacio y se fue al pueblo caminando lento pa' que no dijesen que el cholo mamani escapó del miedo la quinoa madura le brindó un aroma el maizal maduro reventó en aroma una estrella brillante le alumbró del cielo el indio mamani siguió caminando formó un acuñico para ir chachando y despacio despacio así llegó al pueblo pa' que sin volver los ojos quizás pa' no verla el indio mamani llegó hasta el pueblo al guardia asustado le entregó el cuchillo el guardia muy fiero le dijo indio está fregado el indio mamani sacudió los hombros como quien sacude el polvo del viento se sentó en el suelo atrás de las rejas y mirando arriba trocito de cielo saludo una estrella gracias para ti maria con mucho cariño con mucho amor muchas gracias muchas gracias maestro muchas gracias a ver que nos vas a entregar en tu despedida nuestra gitanía nuestra poeta gitana maria sete sete muchas gracias de verdad muchas gracias bueno perdóname que me haya venido un poquito abajo arriba mujer arriba bueno vamos a dedicarle a los niños vamos a dependiendo con este poema para los niños que son nuestro cielo y más para la abuela mientras piso un gorrión se llama así los niños los niños no son culpables el culpable quien será de que sus juegos de nin se vuelvan guerras nomás la rayuela se perdió y la gallinita ciega quien la venda le quitó la culpa la sacudimos diciendo el televisor mientras tranquilos vivimos en un mundo sin razón yo seguro contaría los padres junto a la cuna que a su hijo metería en el patio de la escuela ya no se escucha un cantar son patrullas los chiquillos para la guerra ganar que si yo soy más que tú que mi primo me enseñó a dar los golpes de frente mientras piso un gorrión no quiero cambiar las normas pero digo mi opinión en virtud de las edades los consejos pocos son en el patio de la escuela monitora yo sería saltaría como pelota y la gomba volvería esa madre que gritando hasta se pone a llorar no puedo amarrarte el tenis el esmalte se me va padre yo quiero que venga la catequesia empezó que mala suerte no puedo porque el partido empezó y la vida y la vida que es tan bella de las manos se nos va sin pensar en la sonrisa de un chiquillo al despertar muy muy bonita hermoso poema de nuestra poeta gitana muy bien mi querida María C.T. hemos tenido el gusto de escuchar poemas tan hermosos en tu voz te damos las gracias y que poema nos vas a regalar para tu despedida pues vamos a dedicarle a mi marido que pobre me anima mucho me aguanta mucho y vamos a dedicárselo a él a ver adelante vamos a ver si me recuerdo porque te lo escribía hace tiempo y decía así al amanecer en el día el sol para mí se esconde cuando besas mi mejilla y no te veo hasta la noche quisiera quisiera que mi cuerpo fuera una obra en construcción para que nunca te aleje de mi pobre corazón quisiera ser el sudor que acariciara tu frente para bajarme a tus labios y morirme lentamente compañero de mis penas y de toda mi alegría ay quien pudiera tenerte por siempre a la vera antes espero con ilusión que llegue el anochecer cuando entras con mi fuerza el sol yo veo renacer con manos de teletorbelo acaricia mi mejilla yo te miro satisfecho y yo me siento muy niña mírame siempre de frente no rehúyas la mirada en ella puedo apreciar que no me siento engañada magnífico qué tal bonito poema dedicado a tu esposo cómo se llama el dueño de tu corazón Pedro 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 no me puede escuchar recitar porque llora Pedro Pedro no sabe el el diamante que tiene a su lado que brilla por donde por donde le dé el sol ella abría con luz propia muy bien muchas gracias pues María un abrazo estamos muy gustosos que haya estado nuestro programa y disculpa pues a mi amigo Enrique que no pudo estar para poder haber hecho un hermoso diálogo con tu persona muchas gracias hasta otro día hasta otro día venga buenas noches buenas noches nuestra María C.T. que estuvo con nosotros hoy día hoy día domingo en este programa romántico poético bien vamos a ir terminando nuestro programa y vamos a entregarle a ustedes unos poemas que nos van a encandilar hola amigos muy buenas tardes quiero compartir con todos ustedes uno de de mis poemas yo digo que de los más importantes que yo he escrito uno de los poemas que me encanta lo voy a declamar para ustedes se titula el mendigo de Emma Codepi caminando lentamente en la penumbra de la noche oqueando cada página del periódico matitino tropezando a mi paso con un viejo vagabundo destichado limosnero infeliz y nauseabundo al observar detalladamente sus facciones su mirada un recuerdo un recuerdo ligero pasó por mi memoria existía gran parecido en ese hombre con mi padre pero no no podía ser él estaba sepultado en Segovia gracias hija mía brotó de sus labios marchitados al depositar una limosna palpité sus manos callecidas por el tiempo Dios compensará tu generosidad y entrega ante los pobres felicidad a tu familia salud a tu madre bendecida ruego a él que un día no muy lejano me conceda reintegrarme con mi esposa o mi hija donde sea sabes debe ser una mujer hermosa e inteligente como usted amiga ve prosigue tu camino salúdame a los tuyos y buena suerte te desea de todo corazón un mendigo su aspecto sus palabras me dejaron asombrada en ese hombre la imaginación volaba hacia mi padre no presencié su sepelio de mi hogar estaba lejos pero no podía dudar lo relatado por mi madre al llegar a mi casa exaltada y pensativa y al verlo caminar entre luces de luciérnagas comenté desesperadamente a mi madre lo ocurrido y al oírme no pudo evitar su nerviosismo y su impaciencia como fuente brotaron de sus ojos cuantas lágrimas que dejaron las mejillas empapadas por el llanto y arrodillada pidiéndome perdón comenzó comenzó a relatar lo sucedido en el pasado mi padre no había muerto por otro amor por otro amor nos había abandonado levántate mujer no soy Dios para juzgarte no es tu culpa lo ocurrido él nos abandonó por otra suerte encontró un mal camino te perdón te perdón por lo que has sufrido querida y buena madre pero yo he de saber dónde encontrarlo ese hombre me dio el ser me dio la vida ese hombre es mi padre el diálogo entre las dos esa noche proseguía entre abrazos y caricias me decía el anciano el anciano al que ayudaste desinteresada y tiernamente es tu padre hija mía Dios unió nuestro amor en el altar como esposos el amor aumentaba cada día con tu llegada a nuestro hogar se colmó de felicidad y alegría pero todo cambió de otra mujer se enamoró y con ella de nuestro lado partía entiendes hija mía lo sucedido cuántos años esperando su regreso y hoy lo vemos por las calles como un mísero mendigo sus amores lo han dejado sus amigos lo abandonaron el dinero le robaron vicio y droga lo enfermaron lo abandonaron sus vecinos entiendes hija mía ahora que sabes la verdad es tu deber si es tu deber ve a buscar a ese anciano y si tú deseas tráelo de nuevo al hogar al día siguiente despertándose la aurora me fui con la idea con el sueño de encontrarlo todavía no muy lejos de mi hogar un tumulto de gentes agolpadas miraban con tristeza un pordiosero había muerto al pie de nuestra galería demasiado tarde demasiado tarde uno decía murió por infarto inmediato cual tristeza cual tristeza cual tristeza para mí al acercarme y observar aquel anciano el mendigo el mendigo que auxilia anoche yo reconocía llevaba empuñado como prueba en sus manos mi limosna y mi retrato él era él era mi padre él era mi padre no había duda él era mi padre pero ahí muerto yacía padre padre mío que descansando está en el cielo nunca olvidaré tu vivir indigente y por Dios ser si es tu padre o tu madre o tu hermano por muy malo que haya sido perdónalo perdónalo y ámalo con amor real y verdadero porque Dios Dios os perdonará y os premiará desde el cielo muchas gracias amigos un abrazo para todos hermosa poesía más que poesía una historia que llega al corazón cuántos hombres abandonan la familia se van dejan los hijos y regresan y haciendo por diosero siendo anciano para buscarlos esa es una historia una historia muy triste ahora vamos solo me llaman borracho para nadie tengo nombre todos dicen borracho echar de ella a ese hombre sin saber por qué camino me pongo a andar hacia el campo y paso la borrachera mi soledad llorando como si fuera un chiquillo perdido medio del campo allá lejos de las copas no pasa mi pensamiento si me voy a la taberna no quieren que esté ahí dentro y yo era un hombre honrado siempre iba bien vestido hasta que un día la taberna llega y me dice un amigo Antonio corre vete a tu casa ay pues acaban de decirme que has tenido una desgracia lo miré sobresaltado pero no pregunté nada corriendo marché a mi casa sin saber lo que pasaba mujeres mujeres abrían mi puerta cuando llegué más gritaba corrí a mi habitación y entre las tristes miradas allí mi fiel compañera mis vecinos y parientes la tenían amortizada mi hija de cinco años a mi cuello se abrazaba llorando por lo que Dios de nuestro lado apartaba pasaron algunos meses aunque nunca la olvidaba vivía muy resignado junto a mi hija dorada todos los días me salía del encuentro del camino y siempre me preguntaba papá que regalo le has traído siempre le traía algo que compraba en el camino siempre miraba la cesta por saber lo que había rompido hasta que llegó una tarde que al paso no me salió ¿qué le pasará a mi hija? ¿qué le pasará por Dios? tiré a lo lejos y vi humo estaba ardiendo mi casa allí se quedó mi hija en medio de la fogata perdí a mi esposa y recuerdo y hasta mi hija dorada ¿qué falta hago en el mundo si ya no me queda nada? ay qué importa que me aborrezca que me escupen a la cara si yo bebiendo me olvido de tantas penas pasadas este poema es un poema de dolor el poema de los otros es un poema de esperanza de la vida de irse con los vivos de lo que hay que quedan y el poema a flor de pie es un poema de amor de sentir así que ahí tiene el poema de la vida el amor y el dolor el poema el poeta del valle nos entregó este hermoso poema que también es otra historia lo mismo que emna codepi qué bonitos poemas con el cual estamos terminando nuestra programación hoy día domingo si amigos el día de mañana continuaremos con los programas habituales Víctor José La Chira Cebedo se despide hasta el día de mañana y le dice cuiden al niño protejan al niño el niño peruano es el futuro de nuestra sociedad muy buenas tardes amigos de la poesía y tú